Ahora, Alex, esto nos mete a un tema así medio delicadón, porque se habla de la persona que quizás esté ayudando, en otras palabras, a lo que voy es lo siguiente, nadie tiene el derecho de irte a ti a preguntar qué es lo que está pasando con el caso, aunque sea de mi hijo, de mi hermano, de mi papá. Nadie tiene el derecho de preguntar. Mucha gente trata de hacerlo, mucha gente lo hace, pero si no hay permiso, idealmente en escrito, del cliente, esa información no se le puede dar a la familia. Y eso causa muchos problemas, en particular con la comunidad hispana, porque la gente tiene el pensamiento de que si el papá o la mamá o si la familia está pagando por la representación. Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere. Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte, California. Que ellos tienen el derecho de tener información. No. Cuando una persona está pagando por la representación legal de otra persona, esa persona simplemente le está prestando dinero o regalándole dinero al acusado. Eso no forma una relación de abogado y cliente entre la persona que está pagando y el abogado. La relación de abogado y cliente es simplemente con el acusado y el abogado. ¿Y qué es si el acusado es menor de edad? Ok. Si el acusado es menor de edad, es un poco diferente la situación. Ahí es un poco diferente la situación. Pero cuando es mayor de edad, no. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse. Y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.